Los antiguos estoicos estaban convencidos de que la discreción y la sabiduría eran como superpoderes. Para ellos guardar silencio no era sólo quedarse callado, sino una manera de demostrar que no todo lo que pasa por nuestra cabeza merece ser lanzado al mundo. Eran como los ninjas de la filosofía, entendían que no todas las batallas valen la pena. Según el filósofo estoico Epitecto, que sólo hay un camino secreto hacia la felicidad, y es soltar esas preocupaciones que están más allá de nuestro control. Así que, en lugar de desgastarnos con pensamientos inútiles, deberíamos centrarnos en lo que realmente podemos cambiar. ¿Te suena intrigante? Con esta sabiduría en mente, exploremos las siete lecciones de vida que el estoicismo tiene para nosotros. Estas lecciones no son sólo para los sabios barbudos de la antigüedad, sino para nosotros, buscadores modernos de sabiduría y fuerza interior. Prepárate para descubrir un enfoque más amplio y misterioso para enfrentar la vida. Principio número uno No debes hablar mal de ti mismo. Es uno de esos principios fundamentales del estoicismo. Esa filosofía que te dice que lo más importante es la fuerza interior y la resiliencia. Pues resulta que es una regla de oro en el estoicismo, que básicamente dice, ni se te ocurra hablar mal de ti mismo, ni en tu mente más privada. Eso lo decía Marco Aurelio, un tipo que no sólo era emperador romano, sino también un filósofo estoico de los buenos. Él solía decir que ni para quejarte deberías escucharte a ti mismo. Y la razón detrás de todo esto es cómo proteger tu autoestima y tu salud mental. Porque si te la pasas pensando cosas como, soy un desastre en esto, o nunca voy a mejorar, estás básicamente cavando un hoyo para tu autoestima. Esas críticas negativas que te haces pueden ser como freno de mano para tu motivación, ¿entendido?, y hasta pueden trabarte en tu crecimiento personal. Así que, según la sabiduría estoica, es clave estar al tanto de cómo te hablas a ti mismo. Nada de tirarte abajo, más bien, échale ganas para recordarte a ti mismo que eres capaz de lo que sea. Número dos. La exaltación de uno mismo. El filósofo estoico proporciona asesoramiento sumamente valioso en el ámbito de la automejora. Sabiamente sugiere que, al esforzarnos por alcanzar una versión mejorada de nosotros mismos, deberíamos hacerlo imbuidos de humildad y discreción. Este enfoque implica abstenerse de proclamar, en voz alta, nuestros esfuerzos y logros al mundo. En su lugar, debemos permitir que nuestras acciones se conviertan en el verdadero testimonio de nuestro crecimiento intrínseco. Epicteto enfatiza la idea de que la superación personal es un viaje íntimo, destinado a beneficiarnos a nosotros mismos, en lugar de buscar el aplauso o reconocimiento de otros. Cuando nos jactamos continuamente de nuestro progreso, corremos el riesgo de diluir la sinceridad de nuestras intenciones, equiparable a anunciar nuestros objetivos antes de alcanzarlos, lo que inadvertidamente puede mermar nuestra motivación y compromiso. Epicteto nos anima a seguir el antiguo adagio de que las acciones hablan más fuerte que las palabras, subrayando que la verdadera medida de nuestra superación personal no reside en grandilocuentes declaraciones, sino en los cambios tangibles que se manifiestan en nuestro carácter, comportamiento y mentalidad. El auténtico crecimiento se evidencia a través de nuestras acciones, la manera en que tratamos a los demás, la sabiduría que compartimos y las virtudes que encarnamos. La conclusión clave que se extrae es que la superación personal debe ser un proceso silencioso y una búsqueda constante, en lugar de difundir nuestras intenciones. En su lugar, deberíamos trabajar diligentemente en segundo plano, concentrándonos en nuestro desarrollo personal. Al hacerlo, permitimos que nuestros resultados resplandezcan naturalmente e inspiren a otros. Es más probable que las personas se dejen influenciar e impresionar por las mejoras tangibles que presencian en nosotros, en lugar de ser seducidas por palabras vacías. De acuerdo con Epicteto, el sendero hacia la superación personal es mejor recorrido con humildad y modestia. Dejemos que nuestras acciones y resultados hablen por sí mismos, ya que esta es la manera más genuina e impactante de inspirar e influir en aquellos que nos rodean. En este viaje, es imperativo evitar la glotonería verbal y permitir que nuestro progreso hable con elocuencia y autenticidad. Número 3. En tus hábitos alimenticios y de consumo, evita la voracidad. La filosofía estoica brinda una orientación lúcida sobre la importancia de practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, con particular énfasis en nuestras costumbres gastronómicas y de ingesta líquida. Su perspicacia destaca que la indulgencia desmedida puede acarrear consecuencias adversas, incluyendo una carga física y mental considerable, así como una predisposición acelerada al agotamiento. La filosofía estoica subraya la trascendencia de la disciplina y el autocontrol como elementos fundamentales para el éxito, no sólo en nuestras empresas profesionales, sino también en el espectro más amplio de nuestras vidas. Esto implica que la virtud de la moderación no es simplemente una sugerencia, sino un principio imperativo. Podemos imaginarla como un péndulo, balanceándonos en un extremo caracterizado por el exceso de alimentos o bebidas. Este camino, aunque brinde placer momentáneo, finalmente sobrecarga tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes. El exceso alimenticio, por ejemplo, puede desencadenar malestar físico, problemas de salud y la angustia mental derivada de la culpa o el arrepentimiento. De manera análoga, el abuso del consumo de bebidas puede desembocar en un deterioro del juicio y la pérdida de autocontrol. En el otro extremo, la extrema moderación o abstinencia puede ser igualmente perjudicial, generando sentimientos de frustración por privación y, paradójicamente, contribuyendo a un deseo de excederse más adelante. La sabiduría nos aconseja hallar el equilibrio en un camino intermedio. La moderación es la clave. En lugar de llenarnos hasta el punto del malestar, deberíamos comer hasta alcanzar la satisfacción. En vez de consumir bebidas de manera excesiva, debemos disfrutarlas de una manera que enriquezca nuestras experiencias en lugar de limitarlas. La filosofía estoica, ejemplificada por Musonius, nos enseña que la moderación no es sólo una virtud en lo concerniente a la comida y la bebida, sino un principio universal que puede aplicarse a cada faceta de nuestras vidas. Al practicar la moderación, ejercitamos la disciplina y el autocontrol, cualidades no sólo beneficiosas, sino esenciales para alcanzar el éxito y mantener una existencia armoniosa. Así que recuerda, en la Gran Sinfonía de la Vida, las obras de moderación desempeñan un papel crucial en la armonización de nuestras acciones, garantizando una vida más satisfactoria y equilibrada en nuestro viaje existencial. 4. Escucha. Según la enseñanza de Zeno, un antiguo filósofo reconocido como el padre del estoicismo. Este sabio impartió una pieza de sabiduría atemporal que resuena en el vertiginoso ritmo de nuestro mundo contemporáneo. Aconsejó con agudeza que, al poseer dos oídos y una boca, la razón es clara. Escuchar más de lo que hablamos. Este consejo, aparentemente sencillo, encierra profundidades que nos instan a reflexionar sobre nuestra forma de comunicarnos en una era moderna, donde el estruendo por la atención parece más imperante que nunca. En la vorágine de reuniones sociales y conversaciones cotidianas, donde todos compiten por hacerse oír, a menudo olvidamos el inmenso valor de la escucha activa y atenta. Escuchar, sostiene Zenón, es un arte que va más allá de la simple ausencia de ruido. Implica dar a alguien tu completa atención, sintonizarte con sus palabras, emociones y señales tácitas. Cuando escuchas, ofreces un precioso regalo, el respeto. Esto demuestra que valoras los pensamientos y sentimientos del interlocutor en un mundo saturado de ruido. Ser un buen oyente no solo te distingue, sino que también es un testimonio de tu empatía y consideración. Cuando escuchas, creas un espacio para conexiones significativas, permitiendo que las personas se sientan escuchadas, comprendidas y valoradas. Esto conduce a vínculos más sólidos y a una comunicación más efectiva, ya sea en el ámbito personal o profesional. Ser un buen oyente puede mejorar las relaciones, fomentar la colaboración y promover un sentido de confianza. Además, el acto de escuchar brinda la oportunidad de aprender y crecer al interactuar activamente con las palabras de los demás. Puedes obtener nuevas perspectivas, conocimientos y sabiduría. La habilidad de escuchar se convierte así en una fuente de satisfacción personal y desarrollo. Una senda para tomar decisiones informadas. En un mundo donde la autoexpresión a menudo toma el centro del escenario, seno nos recuerda la importancia de escuchar más de lo que hablamos. Ser un buen oyente requiere atención plena, respeto y sabiduría. La próxima vez que te encuentres inmerso en una conversación, recuerda el poder transformador de la escucha. 5. En la filosofía estoica, se nos brinda una lección profunda sobre la importancia de no caer en la trampa de una obsesión excesiva con el futuro. Grandes pensadores estoicos como Epicteto nos recuerdan que hay aspectos de la vida que simplemente escapan a nuestro control. La preocupación por eventos futuros, ya sean potenciales o que ya han ocurrido en el pasado, así como los pensamientos y acciones de otros individuos, puede convertirse en una fuente innecesaria de estrés y desdicha. Epicteto, prominente filósofo estoico, enfatizó que la clave para encontrar la verdadera felicidad radica en dejar de lado la preocupación por asuntos más allá de nuestro poder. Su célebre afirmación de que sólo hay un camino hacia la felicidad, dejar de preocuparse por cosas que están más allá del alcance de nuestra voluntad, resuena como un recordatorio atemporal de la sabiduría estoica. Esta sabiduría implica, ante todo, reconocer los límites de nuestro control. Es esencial comprender que no podemos dictar todos los aspectos de nuestra vida. Algunos eventos simplemente están fuera de nuestra esfera de influencia. Ninguna cantidad de preocupación o ansiedad alterará esta realidad. Por ejemplo, no podemos controlar las circunstancias externas, ni el comportamiento de los demás, ni prever con certeza el futuro. La filosofía estoica nos aconseja desplazar nuestro enfoque hacia el presente, centrándonos en el aquí y ahora. Nuestra capacidad para actuar y tomar decisiones se encuentra limitada al momento presente, y es en este espacio temporal que podemos moldear positivamente nuestro futuro. Además, los estoicos enfatizan la importancia de elegir nuestras reacciones, controlando nuestras actitudes frente a eventos externos que escapan a nuestro dominio. Este autodominio proporciona a los estoicos una vía para encontrar paz y satisfacción en medio de las vicisitudes de la vida. Reducir las incertidumbres innecesarias es otro principio clave del estoicismo. Preocuparse constantemente por lo que podría suceder en el futuro se revela como una receta para el estrés y la ansiedad. La filosofía estoica nos enseña a aceptar la imprevisibilidad de la vida y abrazarla en lugar de resistirla. Al adoptar este enfoque, podemos disminuir la carga mental que conlleva la constante preocupación y vivir con mayor tranquilidad. En consonancia con las sabias palabras de Epicteto, la filosofía estoica nos alienta a dejar de lado las preocupaciones excesivas sobre el futuro y a concentrarnos en lo que realmente podemos controlar. Este enfoque no sólo puede conducir a una mayor felicidad y resiliencia, sino también a un estado de ánimo más pacífico y en armonía con las enseñanzas atemporales de esta venerada corriente filosófica. 6. En las interacciones humanas, abstente de la ingratitud y desconsideración. Un aspecto crucial de nuestras relaciones sociales radica en nuestra capacidad para expresar gratitud, ya que esta virtud, según el antiguo filósofo Epicteto, es un atributo sabio que distingue a aquellos que en lugar de lamentarse por lo que les falta, encuentran gozo en lo que poseen. Esta sabiduría eterna nos insta a reconocer y agradecer las bendiciones que la vida nos brinda, incluso en su forma más cotidiana, pues cada momento es un regalo extraordinario. La expresión de la ingratitud implica no reconocer ni mostrar aprecio por las cosas positivas que se nos presentan. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde pasar por alto la bondad de los demás hasta dar por sentadas nuestras comodidades diarias. La gratitud, por otro lado, es un medio para reconocer los aspectos positivos de nuestras vidas y el esfuerzo de aquellos que contribuyen a nuestro bienestar. Cuando expresamos ingratitud, corremos el riesgo de distanciarnos de las personas que nos rodean, generando malentendidos, hiriendo sentimientos y creando una atmósfera social tensa. En contraposición, expresar gratitud fomenta actitudes positivas en las relaciones y crea un ambiente donde las personas se sienten apreciadas y valoradas por sus contribuciones. Es imperativo cultivar el hábito de expresar agradecimiento por los actos de amabilidad, las oportunidades y las bendiciones que cruzan nuestro camino. Al hacerlo, no sólo fortalecemos relaciones positivas con los demás, sino que también enriquecemos nuestra propia vida al reconocer la belleza y la bondad que nos rodea. Siempre recordemos la importancia de ser agradecidos, pues este acto no sólo beneficia nuestras relaciones, sino que también contribuye a nuestro propio bienestar y crecimiento personal. 7. Evitar la tendencia a quejarse se revela como un hábito fundamental para cultivar una vida más plena y feliz. La queja, un comportamiento arraigado en muchos de nosotros sin conciencia plena, se manifiesta a menudo como un mecanismo para liberar frustraciones o buscar simpatía en otros. Sin embargo, el filósofo Marco Aurelio, con su perspicacia filosófica, nos advierte sabiamente que se requiere muy poco para hacer una vida feliz y que todo está dentro de nosotros. En otras palabras, nuestra felicidad depende en gran medida de nuestra perspectiva, de cómo elijamos pensar y percibir el mundo que nos rodea. El acto de quejarse, como señala Marco Aurelio, rara vez contribuye a mejorar una situación. Más bien, tiende a teñir nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean con negatividad. ¿Por qué, entonces, persistimos en este hábito infructuoso? La respuesta yace en comprender que la queja, lejos de ser una vía constructiva, se convierte con frecuencia en un ciclo improductivo y repetitivo. Cuando expresamos quejas sobre algo, este acto raramente desemboca en una solución o cambio positivo. En cambio, puede generar una sensación de victimismo e impotencia, reforzando la idea de que no tenemos control sobre nuestras circunstancias. Este sentimiento de falta de control puede desencadenar un aumento del estrés y la frustración, contribuyendo así a un estado mental adverso. La filosofía de evitar quejarse no implica ignorar los desafíos o dificultades que puedan surgir en la vida. Más bien, se trata de adoptar una mentalidad que busque soluciones y enfoques positivos ante las adversidades. Al renunciar a la queja, nos liberamos de la carga emocional negativa asociada y nos abrimos a la posibilidad de abordar los desafíos con una mente clara y centrada en la resolución. En última instancia, el llamado a evitar quejarse se presenta como un recordatorio de que, al elegir conscientemente enfocarnos en lo positivo y abordar los obstáculos con una mentalidad constructiva, podemos forjar una vida más plena y feliz. La autenticidad de la felicidad, como señala Marco Aurelio, reside en nuestra forma de pensar y en cómo decidimos percibir y responder al fascinante mundo que nos rodea. Adicionalmente, resulta imperativo reconocer que las quejas constantes pueden ejercer una tensión palpable en nuestras relaciones interpersonales. Este hábito puede volverse emocionalmente agotador para aquellos que nos rodean y con el tiempo, las personas pueden perder la inclinación natural a ofrecer su apoyo o compañía. La energía negativa asociada a la queja tiende a socavar el potencial de la positividad en nuestro entorno. Es crucial comprender que la queja, lejos de ser una expresión aislada, tiene un impacto más amplio en nuestras conexiones sociales. La constante emanación de quejas puede generar una atmósfera de desánimo y pesadez, afectando la calidad de nuestras relaciones. La energía negativa es contagiosa y el acto de quejarse puede diseminarla, socavando el poder de la positividad que puede enriquecer nuestras interacciones. Optar por no quejarse, en cambio, puede tener efectos transformadores en diversos aspectos de nuestras vidas, comenzando por la salud mental. Dejar de insistir en los problemas y enfocarse en soluciones libera la mente de la carga emocional asociada a la queja. Este cambio de enfoque conduce a una reducción del estrés, un aumento de la resiliencia emocional y una mejora general del bienestar mental. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la elección de no quejarse se traduce en una atracción natural hacia aquellos que irradian positividad. Esta decisión consciente no sólo fortalece nuestras redes sociales y conexiones existentes, sino que también abre la puerta para construir relaciones más significativas y profundas. La positividad, en este contexto, se convierte en un imán para conexiones más enriquecedoras. En términos de productividad, las quejas a menudo sirven como una distracción que impide la toma de medidas concretas. Al cambiar nuestra mentalidad hacia la búsqueda activa de soluciones y la adopción de medidas proactivas, nos volvemos más eficientes y productivos en nuestros esfuerzos. Este cambio en la actitud hacia la acción concreta contribuye a maximizar nuestra efectividad y logros. Abstenerse de quejarse no sólo es un acto de contención emocional, sino que también sirve como un estímulo para cultivar una mayor gratitud por lo que ya poseemos. Reconocer y apreciar los aspectos positivos de la vida, por más pequeños que sean, emerge como un consejo esencial para experimentar una satisfacción más profunda y acceder a la felicidad. La práctica de la atención plena se revela como el primer paso hacia la reducción de las quejas. Tomar conciencia de nuestros pensamientos y sentimientos nos permite captar el momento justo antes de expresar una queja y redirigir nuestro enfoque hacia perspectivas más constructivas. Este ejercicio de autoconciencia se erige como un medio eficaz para fomentar una actitud más positiva y proactiva. Ante los desafíos o problemas que puedan surgir, la búsqueda de soluciones se erige como una estrategia fundamental. Cambiar nuestro pensamiento hacia la identificación de soluciones y la toma de medidas concretas, en lugar de insistir en el problema, representa un cambio de mentalidad que no sólo contrarresta la queja, sino que también impulsa la resolución efectiva de las dificultades. La expresión de gratitud, convertida en hábito, se posiciona como otro pilar crucial en la senda hacia la reducción de las quejas. Al expresar agradecimiento por las cosas positivas en nuestra vida, se opera una transformación en nuestra perspectiva, orientándola hacia los aspectos luminosos de nuestra existencia. La gratitud, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para contrarrestar el hábito contraproducente y a menudo destructivo de quejarse. Es relevante recordar las sabias palabras de Marco Aurelio, quien observó con agudeza que la clave de la felicidad reside en nosotros mismos y en la manera en que enfoquemos nuestros pensamientos. Abrazar los principios estoicos se presenta como un medio potente para alcanzar la fuerza, la sabiduría y la paz interior en nuestra jornada vital. Al adoptar una mentalidad orientada a soluciones y cultivar la gratitud, nos encaminamos hacia una vida más plena y feliz, donde la queja encuentra menos espacio y la realización personal florece. Un aspecto fundamental que subyace en la filosofía estoica es la práctica del silencio selectivo, una disciplina que demanda una reflexión cuidadosa sobre cuándo expresar palabras y cuándo optar por el silencio. Este discernimiento en la comunicación se erigue como un arte que puede significativamente en requercer nuestro crecimiento personal y fortalecer nuestras conexiones con los demás. La filosofía estoica, en su profundidad de conocimiento, nos insta a reconocer que en todos nuestros pensamientos o emociones requieren expresión verbal. Algunos tesoros internos son mejor guardados cerca de nuestros cofres, ya que ciertos pensamientos y emociones se benefician más de permanecer en nuestro interior. Esta práctica no sólo promueve la autocontemplación profunda, sino que también mejora nuestra comprensión de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Los estoicos comprendieron sabiamente que el silencio no es simplemente una ausencia de palabras, sino un valioso maestro en sí mismo. Al practicar el silencio selectivo, nos otorgamos la capacidad de escuchar más atentamente nuestros pensamientos internos y observar el mundo con mayor claridad. Esta quietud deliberada nos permite obtener conocimientos que de otro modo se perderían en el tumulto de la charla constante. En la esencia de esta práctica reside la habilidad de aprender a navegar la vida con mayor intención y sabiduría. El silencio selectivo como disciplina nos lleva a una comprensión más profunda de nuestras propias motivaciones, pensamientos y emociones, guiándonos hacia una visión más significativa de la existencia. En última instancia, este enfoque consciente en la comunicación no sólo enriquece nuestra relación con nosotros mismos, sino que también nutre nuestras interacciones con el mundo, dando lugar a una vida más auténtica y plena. Gracias por ver el video.